Esto es Charras de Fútbol y hoy vamos a hablar de la final de la Europa League. ¡Comenzamos! ¿Era hoy la final de la Europa League, macho? ¡Joder, me la ha perdido! No, te la has perdido tú, se la ha perdido Guille, Diego Flavio y el Arsenal también. Chelsea 4, Arsenal 1, primer título de Mauricio Sarri como entrenador y es un título que impide en primer lugar al Arsenal clasificarse a la Champions porque se había quedado fuera de sus puestos en la Premier League y bueno, hay muchos más datos. Increíble, analizándolo, Emery, primera final de Europa League que pierde, había jugado tres previamente, había ganado las tres con Sevilla, el partido, la primera parte la verdad ha sido un muermazo y la segunda de repente, cinco goles. Yo no recuerdo una final que haya tantos goles en una parte y en la otra ninguno, es decir, no recuerdo una final que en una parte haya cinco goles y en la otra cero, así de memoria. Igual alguna, la Supercopa de Europa aquella de Sevilla-Barça, que hubo muchísimos goles, pero más allá de eso, la segunda parte del Arsenal es lamentable. Sobre todo a partir del primer gol de Giroud, centro de Emerson, sin más, remate muy bueno de Giroud y ahí parece que el Arsenal se ha desproncado, parece que ya había perdido la final y es que ha sido un gol tras otro, se han puesto 3-0 en un abrir y cerrar de ojos, un penalti tontísimo que ha significado el 3-0, el gol de Pedro y ojo, lo de Pedro en las finales. ¿Cuántas finales? Hablando de datos, en finales voy a decirte solo internacionales, no te voy a decir nacionales. Ha marcado Supercopa de Europa 2009, Champions 2011, Supercopa de Europa 2015, Mundial de Clubes 2009, Europa League 2019, pero luego aparte es que en Copa Española marcó un doblete al Athletic en 2012, ha marcado en Supercopa de España. Qué delantero, es una brutalidad. Delantero de momentos importantes, o extremo, o si... Sí, sí, bueno, hombre de ataque. Sí, hombre de ataque. Hombre de ataque. A ver, y luego aparte de estar tocado por una varita, yo creo que es muy importante para el sistema de Sarri, para el sistema de este Chelsea, porque no ha sido solo importante por el gol, pero bueno, evidentemente los dos que más han destacado son sus acompañantes ahí arriba. Hazard, increíble. Y Giroud. Giroud lo ha hecho, para mí, genial. Es que, por ejemplo, el cuarto gol, el Arsenal recorta con un gol bajo del Guobi, parece que el Arsenal ha intentado meterse, y de repente Giroud le da un pase increíble a Hazard, que marca el cuarto. Hazard es crack mundial, podría estar ante su último partido con el Chelsea, pero es que lo de Giroud, yo quiero destacar sobre todo a Giroud, porque Hazard ya siempre hemos sabido que es un talento bestial, pero Giroud es uno de los delanteros más infravalorados del fútbol europeo. Es muy inteligente. Máximo golador de esta Europa League, sin ser un golador puro, eh. Once tantos ha marcado gols, se han quedado con diez, Jovic y Ben Jener. Es que es una brutalidad, es un tío muy inteligente. Se vio en el Mundial, sin marcar un solo gol, creo que no tiró ni siquiera a puerta. No tiró ni a puerta, pero lo hizo muy bien, porque aguantaba muy bien los balones. Es que es un delantero que sabe jugar en muchas facetas, no solo necesitas marcar goles. Y hay que hablar también de Peter Cech. Eso es, Peter Cech se retiraba hoy. Se retiraba justo hoy para trabajar seguramente en el Chelsea como director deportivo. Para mí uno de los tres, cuatro mejores porteros de la historia del fútbol. Yo ahí no sé, que yo he visto seguro, entra entre los mejores porteros que yo he visto, de la historia del fútbol no lo sé, porque no lo pongo ahora mismo en... A lo mejor dentro de diez años, oye, me quedo sin voz. A lo mejor dentro de diez años lo ponemos en su justa medida. Pero sí que recuerdo esa etapa en el Chelsea muy buena. Pero es que hoy ha demostrado que si él quiere seguir a un nivel, podría seguir. Es que ha sacado tres manos de estas, durísimas abajo. Abajo además, midiendo un 1,90 y mucho que mide él. Yendo tan rápido abajo, con la edad que tiene. Ha demostrado agilidad, reflejos, pero claro, no todo dependía de él hoy. Y vamos a comentar un par de cositas. Lo de la final de Bakú, ¿a ti qué te ha parecido? La final de Bakú, es que ha habido muchas cosas. Para mí, ves el partido y no te parece una final, el ambiente, todo. Un partido de un torneo de verano. Un torneo de verano. En primer lugar, por toda la polémica con Mhittarian, que un jugador no pueda disputar un partido más allá de motivos deportivos, que esté lesionado, no esté lesionado o que esté sancionado, me parece una vergüenza. Es una vergüenza absoluta. Y luego, que ni siquiera se vendan las entradas para los aficionados de Chelsea y Arsenal, que está también tan lejos que es muy complicado llegar allí. Son siete horas de vuelo entre Bakú y Londres. Es una brutalidad. ¿Por qué hacen eso? Lo decías tú antes, que hagan este tipo de partidos en una Supercopa Europa, pero en una final europea de una Europa League, una Champions, ¿qué sentido tiene? Claro, la Supercopa Europa, es que el motivo que daba la UEFA es que acercara a países que no tienen tanta tradición, que son de la UEFA, acercarles este tipo de finales. Llévalo a la Supercopa Europa, como pasó con Estonia en la Supercopa Europa del año pasado. Hace este tipo de acciones. ¿Y sabes qué me da miedo? La Eurocopa al año que viene. Es que hay unos cuartos de final en Bakú. Unos cuartos de final en Bakú. Carlin, bueno, es que yo la llamo Carlin de por vida. Es la Copa de la Liga. Era la Copa de la Liga. Era Carlin Cup en 2007, la ganó el Chelsea 3-2. Y ahora, primer torneo europeo, lo ganó el Chelsea con solvencia 4-1. Luego, Emery sigue siendo el que no se grupa al Xene, pero sigue empatado contra Patoni con 3. No ha conseguido llegar a esta cuarta. Y, para mí, un dato que no lo hemos dicho al principio del vídeo, de los 22 titulares, solo un inglés. Solo un inglés. Hablábamos de, bueno, Inglaterra vuelve, pero es que vuelve en base a entrenadores que no son ingleses y en base a jugadores que no son ingleses. En base a los extranjeros, exactamente, porque en realidad tampoco tienen mucho donde elegir en cada uno de los equipos. Y si Héctor Vellerín hubiera estado recuperado, Madeleine Niles no hubiera jugado tampoco. No. O sea, que al final hubiera sido una final inglesa con cero ingleses. Y ya para cerrar, ¿qué te parece? Sarri se queda o no se queda. Acaba de dar un golpe sobre la mesa. Estaba muy discutido. Es una temporada muy compleja para Sarri. Total. Tenía lo de Kepa en aquella final. Lo de Kepa, es verdad. Ayer también te parecía que tenía polémicas. Había división, pero... El City que le metió 6 en su día. Yo creo que me ha merecido seguir. Es un título europeo. Acabo en Champions teniendo en cuenta que la Champions está muy cara en Inglaterra. Hay 6 equipos que aspiran a Champions. Pero también me recuerda, en cierta medida, al caso Rafa Benítez. Rafa Benítez también dio este mismo título al Chelsea. El Chelsea ya tiene dos, recordemos. 2013 y ahora 2019. Y luego, poco después, acabó saliendo. Además, son entrenadores parecidos. Con mucho carácter. No han sido futbolistas. Es verdad. No lo sé. No sé qué va a pasar con Sarri. Y hay mucha gente... Bueno, se le coloca a la Juventus. Y hoy hemos sacado otro vídeo hablando de, utópicamente, si Conte entrenase de nuevo a la Juventus. Y la gente decía, no, es que parece que va a ser Sarri. Nosotros hacemos esto teniendo en cuenta... A lo mejor hemos hecho Guardiola de Atletic. No hay ningún rumor de que Hugo Guardiola va a llegar a la Atletic. Hablamos de que nos apetecía ver Conte con la Juventus. Cómo cambiaría el sistema. Porque es que al final Conte tiene un sistema teniendo propio. Y veremos si es con Sarri o no es con Sarri. Pero bueno, si no, os dejamos por aquí el vídeo para que todos a ver. Y ahí abajo. Es que nos gusta imaginar. Nos gustaba muchísimo imaginar. Ya está. Y que nos digan dónde están el resto de compañeros. Hace tiempo no estábamos dos, macho. Decid en comentarios dónde queréis que están Javi, Diego y Guille. Que están juntos. ¿Sí? No nos han invitado a la fiesta. Yo ya lo sabía, macho. No pasa nada, Andrés. No pasa nada. No pasa nada. Hey. Hey. Bye. Chau. Chau. Chau.